Gracias. 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 Ahí lo tiene. Ahí. 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 Tiene que caer. Por allá atrás. Vamos. Vamos. Cierra la ya. No es pero. Sí. Levanta la mano. Ahí. Sí. ¡Sí! 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 Dale, dale, dale. Dile. 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 ¡Fiene, la bola! ¡Sup Zero! Vamos. ¡Vamos! ¡Presiona Kiki! ¡Kiki! ¡Presiona Alba! ¡Se quena ahí atrás! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Entra! ¡Entra! ¡Aрал! ¡Esto! ¡Vamos! 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 ¡Int digestion! ¡Nada más ahí! ¡Vamos! 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 suelta suelta la suelta la suelta la no importa eso eso es bueno vamos 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 ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No hay nada! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Los padres! ¡Sigue, Alif! ¡Sigue, Alif! ¡Sigue, Alif! ¡Vamos, Alif! ¡Maldir! ¡Maldir! ¡No frenes! ¡Vale, ataca, ataca! ¡Vale! ¡Vale, ataca! ¡Vale, ataca! ¡Vale, ataca! ¡Vale, Daniela, bien! ¡Vale, Dani! ¡Vamos, Alif! ¡Vale! ¡Vale! Gracias. 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 Gracias.